Hola a todos, bienvenidos a Nitoys and Craft. El día de hoy vamos a continuar con este video tutorial muy bonito. Se trata de Charlie, nuestra querida versión muñequita de nuestro amigo Chucky. Así es que ahora vamos a tejer la parte del cuerpo. Ya quienes nos visitan verán que hemos tejido la cabeza, también hemos tejido el cabello y la parte de los zapatos. Recuerda también que está habilitada nuestra opción para que puedas adquirir nuestra guía rápida de tejido a través de nuestra tienda virtual. ¿Cómo ingresar? Debajo del título de este video vas a encontrar el enlace a nuestra tienda de patrones y el contacto a través de WhatsApp. Espero que te guste y que puedas tejer muchas en esta fiesta muy especial de Halloween. Empezamos entonces con el tutorial. Tenemos listas las piernecitas y lo primero que vamos a hacer es identificar dónde vamos a hacer la unión entre ellas. Tenemos aquí la piernecita del lado derecho y esta la del lado izquierdo. Siempre la unión vamos a hacerla desde la pierna derecha hacia la pierna izquierda, para que todos los intercambios de colores y de vueltas siempre den hacia la zona de la espalda. En la pierna derecha vamos a colocar aquí un marcador que nos identifique el punto número 4, mientras que en la pierna izquierda nos va a identificar aquí el punto número 8. Para hacer la unión vamos a utilizar este tono de azul que es el código 2829 en los hilos de la marca Amigurumi de Brasil. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Como ya les contaba, vamos a unir primero el punto aquí en la pierna derecha. Voy a ingresar en el puntito que he marcado en esta zona con el crochet. Estamos trabajando con el crochet de 2.2 milímetros y vamos a incorporar la hebra. Ya has visto las otras oportunidades que hemos incorporado el hilo. Pasamos la hebra, este pedacito pequeño, hacia el lado derecho y hacemos como una especie de cadenita nudo de enganche. Eso obviamente no se encuentra pues solamente es para enganchar la hebra. A partir de aquí vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenitas. Entonces, la unión va a ser con 3 cadenitas centrales. Luego, tomamos la pierna del lado opuesto y vamos a pasar y realizaremos la unión con un punto raso deslizado. Ojo, este punto raso deslizado tampoco se cuenta, solamente es una cadenita de unión. Entonces, en la zona central tenemos 3 cadenitas. Ahora, lo que vamos a hacer es la primera vuelta, que vendría a ser la vuelta número 18. Para esto, vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos de la pierna. Tomamos el punto y empezamos a tejer. Recuerda también de que al tejer un punto bajo en cada uno de los puntos de la pierna, también tenemos que considerar que al momento que lleguemos hacia esta zona, vamos a tejer un punto bajo en cada una de las cadenitas. Continúas con la pierna opuesta, giras el tejido y también nuevamente 3 puntos bajos sobre estas 3 cadenitas. Quiere decir que en las cadenitas centrales vamos a tejer 3 puntos bajos, tanto para la zona anterior como para la zona posterior. Al terminar esta vuelta, debes obtener un total de 22 puntos bajos. Tenemos lista ya la primera vuelta y es así como queda la zona de unión. Voy a continuar con el tejido en el tono azul hasta llegar a la zona de la cintura. He avanzado con el tejido, en este caso de la cadera. Recuerden que al terminar la vuelta número 18, tenemos 22 puntos bajos. Luego he tejido la vuelta número 19 y 20, manteniendo los 22 puntos bajos. Y ahora aquí en la vuelta número 21, he tejido lo siguiente. He trabajado 3 puntos bajos, una disminución. Luego 9 puntos bajos, una disminución. Y termino esta fila con 6 puntos bajos. Quiere decir que al terminar esa vuelta, obtenemos 20 puntos bajos. Para dar más detalle, esas disminuciones deben quedar aquí en la zona lateral de la pieza. Vamos a hacer ahora una técnica especial para poder tejer luego la falda del overall y luego el pliegue que va hacia la parte del pecho. Vamos a trabajar entonces con este mismo color azul, la vuelta número 22. Para esto, vamos a tomar solo la hebra trasera, es decir, back loop, y vamos a trabajar una vuelta con puntos deslizados. Solamente puntos deslizados. Y esto les voy a explicar luego, cuando trabajemos el overall, para qué hacemos esta técnica. Entonces, nos vemos al finalizar el último punto. Para poder terminar el último punto, es necesario que ya realicemos el intercambio de color. Vamos a trabajar esta primera vuelta con este tono, que es un tono celeste. Es el código 2927, de nombre Acuario, de los Hilos Amigurumi. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar el último punto raso deslizado, paso por detrás, pero ya es necesario que incorpore el nuevo tono. Entonces, engancho la hebra, y con la hebra enganchada, voy a cerrar ese punto. Si te das cuenta, el último punto raso sigue quedando en el tono azul, pero ya estamos incorporando el tono celeste. Ahora, este tono azul lo vamos a llevar hacia adelante, y lo vamos a dejar aquí en espera. ¿Por qué? Porque con este mismo tono, luego vamos a tejer la falda del overall. Entonces, no lo vas a cortar. Vamos a trabajar ahora, ya con el tono celeste, y también por back loop, 20 puntos bajos. Tomamos, entonces, la hebra que está por la parte posterior. Conforme vas tejiendo, puedes ir incluso escondiendo esta hebra de inicio, y vamos tejiendo un punto bajo en cada punto. Mantenemos aquí los 20 puntos bajos, pero ojo, estamos trabajando por back loop. He avanzado, y ahora para terminar de cerrar este último punto, y esto lo vas a trabajar en todos los intercambios de color, ingresas con el punto por back loop, y dejamos aquí en dos hebras. Vamos a incorporar ahora el siguiente tono, y para esto, antes de terminar el punto, vamos a cerrar con el siguiente color. El siguiente color va a ser el color vermelo, que es el que utilizamos aquí para las mediecitas. Las siguientes filas, ya vamos a trabajar tomando todo el punto, es decir, pasamos por las dos hebras juntas, y lo que vamos a hacer es mantener los 20 puntos bajos, pero ya estamos pasando por todo el puntito. Entonces, avanzamos, y tejemos los 20 puntos bajos en el tono vermelo. Este hilo, que nos queda aquí pequeñito, lo vamos a cortar, y existen dos posibilidades para poder lograr un buen remate. El primero, es que coloquemos un nudo entre este inicio del rojo y este celeste, y el segundo, que es el que yo voy a realizar, es que conforme vayamos tejiendo esta vuelta, al pasar el punto, voy a ir escondiendo tanto el hilo rojo como el hilo en color celeste. Trabajamos así toda la vuelta, mantenemos los 20 puntos bajos. Vamos ahora con otro cambio de color, ya saben, justo antes de cerrar el último punto, agregas el otro cambio de color, que en este caso estoy utilizando un rosa, y luego nuevamente tomas todo el puntito. Para quienes quieren ver otra manera de cómo se asegura este intercambio de color, lo que les contaba en la vuelta anterior, vas a tomar esta hebra, más la hebra del enganche, justo, justo al inicio, y realizarás un par de nuditos. Con esto también queda muy bien asegurado. Vamos a continuar aquí algunas vueltas, ya te voy a contar cuál es la secuencia del color, pero vamos a seguir manteniendo los 20 puntos bajos. Recuerda, conforme vamos avanzando, es conveniente ir colocando relleno en cantidad adecuada, y recuerda también utilizar la aguja para fieltro para compactar bien el relleno y pueda pararse por sí solo. La secuencia de intercambio de color desde aquí, desde que pasamos al color celeste, fue celeste, rojo, rosa, verde, azul. Entonces, tenemos aquí 5 tonos para realizar el intercambio de color. Celeste, rojo, rosa, verde, nuevamente azul, y se repite la secuencia. Entonces, si aquí estamos en celeste, ahora nos corresponde realizar el tejido en rojo. Recuerda también que cuando tejimos en la zona celeste, ya estábamos en la vuelta número 23. Esta sería 24, 25, 26, 27 y 28. Vamos ahora por la vuelta número 29. Para esta vuelta, haremos ya la zona de los hombros, y vamos a tejer lo siguiente. Vamos a tejer aquí 3 puntos bajos, ya he cambiado de nuevo al tono vermelo, y acá, que justo va a caer sobre los hombros, trabajaremos 2 disminuciones. Tengo la primera, y aquí la segunda disminución. Luego, nos vamos hacia la zona del pecho, y en la zona del pecho vamos a tejer 1, 2, vamos aquí 3, 4, vamos aquí 5, y 6 puntos bajos. Luego, nuevamente, estamos llegando a la zona de los hombros, y vamos a trabajar 1, y luego aquí 2 disminuciones. Vamos ahora a la zona de la espalda, y vamos a trabajar 1 punto bajo, y en los últimos 2 puntitos que nos quedan, vamos a trabajar 1 disminución. Si contamos la cantidad de puntos que tenemos hasta este momento, debes tener un total de 15 puntos bajos. Justo aquí, antes de hacer, cerrar el último punto, vamos a hacer ahora el intercambio de color, y vamos a colocar el tono de la piel. Para la vuelta número 30, vamos a tejer por back loop, tomando solamente la hebra trasera, ya con el tono de la piel, estos 15 puntos bajos. Avanzamos. He avanzado, y he tejido desde la vuelta número 31, hasta la vuelta número 35, manteniendo los 15 puntos bajos, en cada una de estas vueltas. Ahora, no coloco yo, un alambre interno, para soportar la cabeza, que ya la tenemos aquí lista. El único tip que les puedo dar, es colocar un relleno, adecuado en la zona del cuello. Para esto, utilizo esta aguja, que es una aguja para hacer trabajos en fieltro, y lo que vamos a hacer, es ir dando, hincando, o compactando el relleno, hasta que esté, de la contextura, que yo quiero, bien compacto, y con eso es suficiente, para poder yo, sostener la cabeza. Una vez que ya has verificado, el relleno, vamos a tejer la vuelta número 36. Recuerda que a partir de la vuelta número 31, ya estás tomando el punto completo. Para la vuelta número 36, nos queda realizar las disminuciones. Es decir, que si tenemos 15 puntos bajos, voy a trabajar aquí, 7 disminuciones, y en el último puntito, tejeré un punto bajo más. Luego, nos ayudaremos con aguja e hilo, para poder cerrar la última vuelta. Tengo ya aquí la aguja con el hilo, y vamos a cerrar estos puntitos. Lo que vas a hacer es tomar, todos los puntos que se encuentran, en la hebra delantera. Es decir, los que están por front loop. Y una vez que los tengas todos juntos, vamos a realizar lo siguiente. Yo voy tomando acá ya, el tercero, el cuarto, el quinto, y ya me falta solamente un puntito. Listo. Y lo que hacemos es jalar. Una vez que tú jales, este espacio, obviamente, se va a cerrar. Y con lo que te queda del hilo, lo hundimos por aquí, lo cosemos, y vamos escondiendo alrededor de los puntos, sin que se note. Recuerda que al momento que tú escondas los hilos, no dejes una hebra pequeña. Siempre deja un extremo largo, que se va perdiendo a lo largo de, como vas escondiendo sobre los puntos. Entonces, hasta aquí tenemos el cuerpo base. Vamos a tejer ahora los brazos. Miren, yo aquí ya tengo una pieza del bracito, incluso he colocado ya el alambre de aluminio, que luego les voy a explicar para qué se usa. Y vamos a iniciar aquí, en el extremo, con un anillo mágico, que tiene seis puntos bajos. Luego, vamos a tejer la vuelta número dos, y número tres, con estos mismos seis puntos bajos. Voy a tejer aquí, el último punto, y como ya no lo necesito, yo incluso aquí, ya lo voy a cortar. Vamos a incorporar, entonces, ahora, el otro color, que en este caso, es el tono vermelho. Ya saben que siempre, para cada cambio de color, antes de terminar el punto, incorporamos el otro tono, y para la vuelta número cuatro, ojo, solo para la vuelta número cuatro, vamos a tejer por back loop, y siempre, en todas las vueltas del bracito, vamos a mantener los seis puntos bajos. Ya para las demás vueltas, vamos a tomar el punto completo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Miren, ya para la siguiente vuelta, he tejido en rosa, el siguiente en verde, el siguiente en azul, el siguiente en celeste, retomo la serie, luego en rojo, vermelho, en rosa, verde, y finalmente, la última vuelta, será en azul. ¿Cuántas vueltas he tejido, en total para el bracito? Un total de doce vueltas. Este bracito no requiere relleno, y vas a dejar al finalizar, un extremo largo, que nos va a servir luego, para poder hacer la costura, hacia el cuerpo. Entonces, trabajas este bracito, del lado opuesto, y nos quedamos ahí, porque antes de hacer la costura, vamos a realizar, la terminación del vestido, y la parte del pecho, para completar el overall. Recuerda también, de que este patrón, está también disponible, en nuestra tienda digital, donde vas a encontrar, una guía rápida de tejido, para quienes no deseen, ver los videos tutoriales, paso a paso, en la guía rápida de tejido, vas a poder encontrar, el patrón escrito, pero si deseas ver algún detalle, ingresas a estos videos tutoriales. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.